Dio su fruto el sacrificio. Estoy al borde del llanto. Estamos en Grupo Red. Hoy nos entregan el auto. Ahora con mi familia vivo nuevas sensaciones. Quiero que subamos todos. ¡Nos vamos de vacaciones! Vení a Grupo Red. Accedé a tu cero kilómetro y ahorrate hasta 40.000 pesos por pago puntual. Estamos en todo el país. Busca tu sucursal más cercana en nuestra web. Grupo Red. Todo es posible. Viví mejor.